Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acá, volviendo a Taza. Tranquilo ya, ¿no? Ya nochecita, te esperan con comida, ¿cómo es? ¿Cómo es tu noche, tu fin de día? Sí, mi mujer me está cocinando ahora y creo que llego y bueno, cenaremos todos juntos, ¿no? Con mi hija también. Muy bien. Ya concentrando, ¿no? En lo que va a ser el fin de semana. A ver, ¿no? Tuvieron un buen arranque con defensa, perdieron los dos primeros partidos, pero a mí siempre me deja el entusiasmo de que defensa pueda andar bien. Si vamos a los resultados, sí, el arranque ha sido malo, pero si nos ponemos a pensar en que se fueron gran cantidad de chicos de los titulares del año pasado, los dos partidos que hemos perdido, no los hemos perdido por ser superados ampliamente por el rival, sino por algunos errores que hemos cometido y bueno, también por falta de creación de jugada de gol, ¿no? Para poder convertir el gol en nosotros. Así que nosotros también estamos emocionados y nos esperanzamos en poder ganar el domingo de local y empezar a sumar a 3. Por eso decía, ¿no? De resultado podría arrancarlo mal, pero a mí siempre me deja algo. La idea de defensa desde la dirigencia, una bajada de línea que ya tratan de mantener con los entrenadores desde un principio, como cabeza de grupo, viene manteniéndose y también la forma de juego. Ahora, está bueno tener la autocrítica, obviamente se fueron jugadores, viene un técnico nuevo, para mejorar. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tienen que mejorar más allá de la falta de gol? En el juego hablo. En el juego, sobre explicártelo bien en palabras, solamente yo me puedo decir bajar los errores, la cantidad de errores, bajarla, la menor cantidad posible y recalco y voy a caer siempre en generar más situaciones de gol porque, bueno, es mi responsabilidad porque soy delantero y porque lo que es marcar goles es lo que te va a dar chance después de ganar el partido. Pero creo que con un triunfo nos vendría muy bien para ganar también en confianza y empezar a soltarnos de una mejor forma y plasmar de mejor forma también, perdón la que haya repetido, la idea que plantea Mariano. Buenas tardes, Juki, ¿cómo andas? Christian Vasco te saluda. Te quería preguntar qué diferencias notas entre BKSS y Mariano Soso. En cuanto a la idea del juego, la misma, o sea, nosotros tratamos de ser más agresivos cuando no tenemos el balón que era lo mismo que hacíamos con Sebastián. Por ahí vamos a entrar en comparaciones por el tema de los resultados, pero bueno, los jugadores no son los mismos. La idea del juego va a ser la misma. Yo veo parecida la idea del juego en cuanto a los dos. A ver, no es todo diferente. ¿Y a lo que te pide uno y te pide otro individualmente? También lo mismo. BKSS pedía que corramos y presionemos como primera línea defensiva que somos en los delanteros. Y Mariano, de igual forma, lo mismo. Como dijo recién, la dirigencia busca a entrenadores que estén todos encaminados con la misma idea del juego. Y no, yo no, te digo, te soy sincero, tal vez haya diferencias, pero no las notas en cuanto a lo que quieren y piden a sus jugadores. Claramente es un trabajo de un proceso largo, que hay que trabajarlo, hay que ser paciente, porque no es fácil hacerlo esto de un día a otro, ni de un mes a otro. Lleva un tiempo. Se puede hacer, o sea, muchas veces se critica que en los clubes grandes no tienen tiempo, pero ¿por qué no se puede hacer estos proyectos así? Porque después terminan dando buenos resultados, con un buen fútbol, bueno. Defensa lo demostró, terminó segundo peleando a un racín muy solvente. No, totalmente, sí, igual ya eso es, por decirlo de mal forma, ¿no? Es ley, si no hay en Argentina, para los entrenadores. Que a las malas resultados, a los tres o cuatro partidos que no ganaste, o perdiste los cuatro partidos, chao, te va. Acá no pasó, recuerdo que con Nelson Vivas, él se termina yendo por decisión propia, no sé cuáles decisiones, pero termina pronunciándole al cargo. Después defensa, no ha hecho un entrenador, vino Boyboda, y le fue muy bien, vino Sebastián, que puso la bala altísima, y con mañana nosotros los jugadores los respaldaremos dentro de la casa para que consigamos pronto los tres puntos, y bueno, y encaminar a defensa, lo que siempre está acostumbrado, que es pelear mínimamente en clasificaciones a copas. Kuki, recién dijiste que BKC se dejó la bala altísima. ¿Crees que para haber hecho un gran torneo, el torneo pasado, digamos, tienen como una presión extra de parte de los hinchas? Como más exigencia, quiero decir. Sí, a nosotros nos gusta que la gente vaya a la cancha y que se vaya contenta porque ganamos, pero bueno, a veces también los rivales juegan, tienen sus virtudes también, y bueno, toca perder a veces. Y en cuanto a la bala alta, tenemos presión por nosotros mismos, uno siempre quiere superarse, y seguramente los chicos que han llegado también tengan esta gana de hambre de poder lograr cosas importantes del club. y nosotros que estamos hace varios años algunos, nos tenemos que ayudarlos para que juntos podamos conseguir pelear por esta cosa que se dije anteriormente. Pero la presión siempre está, siempre está por más que haya hecho un torneo de 30 puntos, y bueno, la presión del próximo año es tratar de hacer una campaña de mayor puntos. Y bueno, sabemos que superarla el año pasado es difícil, pero vamos a dar lo mejor para poder lograrlo, porque aparte es bueno para el club y para nosotros mismos, básicamente. La verdad que... No te voy a mentir, voy a ser sincero. Estuve en mudanza, estuve esperando que me conecten el cable, así que no vi nada de partidos, así que no sé si valga mi top de equipos. Lo pondré a River, porque la verdad es que han ganado muchos títulos, lo pondré a River. Y nosotros, no sabía, no me voy a arriesgar. Somos un equipo de formación, pero que vamos a mejorar este arranque, y vamos a estar donde siempre está Defensa, que estoy peleando las indicaciones a como. ¿Ya terminaste de hacer la mudanza, Kuki? Sí, sí, ya estoy, ya me conectaron al telecentro, así que... Nah, esperando. Bueno, ahora llego y voy a mirar Chacarita, creo que... Te iba a preguntar, si sos de mirar fútbol, si te gusta el fútbol argentino, o mirás otras ligas, ¿qué sos de mirar? Cuando estaba de novio y no tenía hijas, miraba muchísimo, y tenía problemas con mi pareja, por eso... Y ahora que tengo hijas, ya miro cuando puedo. Claro, y la responsabilidad es que se dividen. La verdad es que quiero mirar siempre, me gusta mirar fútbol, me encanta. Me gusta muchísimo mirar fútbol argentino. Me encanta el fútbol argentino. Sí. Es de las mejores ligas, ¿no? De las más competitivas. Sí, totalmente. Para mí sí, o pareja, vamos, sí pareja. Algunos van a decir que es mala, o que son malos jugadores, pero para mí es la más pareja de jugadores. Discutimos el por qué. Pero me encanta. Por ejemplo, es la única liga que puedo mirar cualquier partido. Kuki, vos tuviste un paso por Malasia. ¿Qué consideración tenían desde la Argentina allí? Nada, no sabían ni dónde estaban. No podríamos decir qué consideración. Pero, por ejemplo, tenía un compañero español que sí que miraba. Miraba fútbol argentino. De hecho, mira mucho fútbol, pero mira el fútbol argentino y quería venir a jugar a Patronato. Ah, bueno, bien, bien. Está bueno, está bueno que se conozcan estos equipos también. Que no solamente Argentina es Boca y River, sino que es un mundo más grande porque hay muchos equipos, mucho fútbol. Es muy parejo, como vos dijiste. ¿Te tuviste que acostumbrar mucho a Malasia y viceversa cuando volviste a Argentina? Cuando fui a Malasia me tuve que acostumbrar más que nada al cambio de horario, que me costó una semana más o menos, ya que son 11 horas más allá. Y después, en cuanto a las comidas, un poco, pero como viajé con mi familia, con mi mujer y mi hija, mi mujer para mí es la mejor chef, así que va a estar escuchando la radio, por no tener una duda. Pero ese aspecto no me tuve que acostumbrar. Después, bueno, el fútbol cambia bastante en cuanto a que allá, por ahí te encontraste con errores, que acá no, que es difícil que acá ocurran o que ocurran tan seguidos. Pero la verdad que yo fui con muchas ganas para allá, la ciudad es muy linda, y no me costó la... La verdad que disfrutamos el tiempo que pasamos allá. Entonces, por ahí sí, futbolísticamente hablando, te tuviste que adaptar cuando volviste acá a Argentina. Sí, totalmente. Ese fue el precio de tener que irme para allá. Cuando volví, que Sebastián me llamó, me contó la readaptación. Y nada, bueno, tal vez, si querés, podemos decir que en parte me jugó una mala pasada y que de no poder sostener el puesto que empecé a jugar el titular y después ya no lo volví a hacer el titular. Pero bueno, también hay que ser honesto de que Nicolás Fernández tuvo una gran temporada y bueno, era justo que le tocara jugar a él porque era el que mejor estaba en su momento. Así que nada, me agradezco el buen que me haber estado, más allá que haya sido suplente de la mayor parte, pero vivimos algo inolvidable de todos los jugadores. Kuki, vos que lo tuviste en el día a día a Sebastián Becacese y muchos de los jugadores que lo han tenido dicen que mejora al jugador. ¿A vos te sucedió? ¿Te mejoró futbolísticamente como delantero? ¿Te aportó cosas importantes? ¿Y te motivó más que nada? Sí, motivó a todos. Aparte, te exigía al máximo. Al máximo, es un entrenador como lo ven en la cancha. Mirálo un partido solamente a él y así es en el entrenamiento. Y bueno, tal vez eso también haya incluido el sacarle el club a todos los chicos. A mí me ha ayudado muchísimo. La verdad que sí, vine allá y estaba como como que no quería dar ese plus y hay que darlo. Hoy Domingo Blanco en la conferencia compartida en la Superliga, dijo que es un loco. Es un loco, es un loco lindo. Es un loco lindo, ¿no? Sí, sí, tanto él como su grupo de trabajo también. Fue algo muy lindo que vivimos y bueno, ahora trataremos de hacerse lo que vivimos también a Mariano y dar lo mejor de cada uno de nosotros para hacer un gran torneo. Bueno, Kuki, la verdad que ojalá puedan darle lo mejor a Mariano, defensa. Vos personalmente tengas un buen semestre y que tengas una rica cena. De acá nosotros tenemos un rato más, te vamos a enviar un ratito. Pero te agradezco por estos minutos y te deseo lo mejor de los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!